El gobierno sandinista, a través del Instituto Nicaragüense de Cultura INC, entregó este martes el Premio Internacional de Poesía Rubén Darío al escritor cubano Sergio García Zamora. En el concurso, que fue lanzado por el INC en ocasión del Centenario del Príncipe de las Letras Castellanas, resultó ganador la obra Resurrección del Cisne, presentada por García Zamora bajo el seudónimo Pocas el Campesino. El certamen literario estaba dotado con un premio de 5 mil dólares y la oportunidad de publicar la obra. El director Luis Morales dijo al entregar el premio que a pesar de la juventud del poeta, éste tiene en su haber una gran cantidad de galardones tanto en Cuba como en otros países.